Llegó la hora señores Llegan los primeros invitados Y la gran final Y el fundador y titulado 2022 de Carriles Lombo Así es de que cheque usted los cuacos Para ser buen jugador Aprendí a pedir Llegan los invitados señores Ese es el barullo de la cuadra El peligro va a salir de la puerta 2 A montar Ismael Por interés lo conocieron A su caballo en la ciudad A su historia De la puerta 1 sale Prometera De la cuadra Sentinela De la puerta 2 Barullo La cuadra El peligro Doña Linda la cuadra Sentinela La puerta 3 Payasita en la puerta 4 Y esa es la gran final Del Futuro y titulado 2022 De Carriles Lombo Esto va a ser otro Pantita de Carriles Lombo Llegó la hora señores Llegan los primeros invitados De la gran final El Futuro y titulado 2022 De Carriles Lombo Así es de que cheque usted los cuacos El carril De la mano Esta es la gran final El Futuro y titulado 2022 De Carriles Lombo Con bandera de México El Barullo Yoki con chaleco Y accesorio rojo Prometera de Juana Sentinela Yoki con Por el carril Izquierdo Izquierdo Yoki con chaleco Yoki con chaleco Yoki con chaleco No, no Ayúdanos a la calle Vamos Vamos Ya caí Se han amarrado Se han amarrado Corre tiempo 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 ¡Vamos! Cuando murió tu padre, alazán de mis amores Ya venías en camino y muy pronto verías la luz Cuanto lloré por eso tu recuerdo, alazán mío Era tu misma estampa, de su misma nobleza Y el mismo corazón de toda, todo igual que tú Cuando ibas a nacer yo presentía otra desgracia Tu madre llegó a final, para irte se murió Yo la vine a sufrir y otra vez...